La Fiscalía General de Oaxaca dio a conocer la desaparición de la presidenta municipal de San José Independencia. Se trata de Agar Cancino Gómez, quien fue vista por última vez el 17 de abril en compañía de su esposo Alberto Antonio García, actual candidato a la alcaldía del mismo municipio, por Morena. Según informes no oficiales, se cree que fueron privados de la libertad y los presuntos captores habrían solicitado dinero para liberarlos. La Fiscalía ha establecido líneas de investigación que están reservadas.